Para nosotros es un honor hoy que nos visite la Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Burris, como así también un tucumano que permanentemente estamos en contacto y nos visita, como es el Vicejefe de Gabinete, el doctor Catalán, Lisandro Catalán. Hoy estamos dando un paso importante. Nosotros lo veníamos diciendo que desde hace muchos años no se había fijado nunca en la provincia de Tucumán una política de seguridad, pero acompañado con una política carcelaria. Y esos son los problemas que hoy tenemos que afrontar. Pero gracias a Dios con la ayuda, el diálogo, la colaboración y la reciprocidad con el gobierno nacional que hoy representan los ministros acá en la provincia de Tucumán, podemos avanzar en la construcción de una cárcel como era de Benjamín Paz, una alcaldía en Delfingallo, una alcaldía en Las Calitas. Hace tiempo que veníamos con la intención de conocer este complejo penitenciario de primera calidad internacional. Estamos realmente contentos de poder colaborar con la provincia de Tucumán en esta cárcel porque esto va a generar seguridad para los tucumanos, seguridad para aquellos que todos los días trabajan y recorren y estudian y hacen su vida sin delitos, sino que hacen su vida en paz, en normalidad y que quieren progresar. Estas cárceles es para aislar a los delincuentes y liberar a la sociedad. Así que felicitaciones gobernador, felicitaciones ministro de Obras Públicas, de seguridad y esperar venir en diciembre, si podemos, a la inauguración de esta primera parte de esta cárcel de Benjamín Paz. La política carcelaria está totalmente ligada a la política de seguridad porque que nosotros podamos traer 900.000 reclusos acá en diciembre significa que se descongestionan las comisarías. Al descongestionarse las comisarías, aquellos policías que están cuidando presos que no es su función, van a estar en la calle. Una obra destinada a modernizar el servicio carcelario, a reinsertar los reclusos, obviamente, y para eso se cuenta con escuelas, bibliotecas, zonas de recreación, campos deportivos, zonas de trabajo y obviamente zonas al culto. Esta obra es una obra de 40.000 metros cuadrados en un predio de 130 hectáreas en donde se está terminando cuatro pabellones del módulo 1. Van a estar inaugurados en diciembre, en donde 900 reclusos ya van a poder ser trasladados y el fin de la etapa 1, que es el módulo que estamos viendo en este momento, va a estar terminado en agosto del año que viene. Gracias al convenio y la colaboración del Gobierno Nacional que conduce el Presidente Javier Milei, a quien les agradecemos mucho, como así también con el Gobierno de la provincia de Tucumán. Muchas gracias Patricia, muchas gracias a Lisandro, a todo el equipo, y quiero decirles públicamente que los tucumanos nos sentimos acompañados por el Gobierno Nacional. ¡Gracias!